El arquero que quiere Coca es Javier García, a quien ya lo llamaron, pero el arquero titular de Racing, y esto lo aclaro, va a ser Juan Musso, que arranca como titular el jueves y que va a ser el arquero titular de Coca. Después, Javi García vendría para darle competencia, porque Racing juega Sudamericana, Libertadores, Campeonato y obviamente la Copa Argentina. Entonces, no tendría problema Javi García, por lo que yo pueda... El 9 todavía no se sabe, más allá de lo que he marcado, del interés del cuerpo técnico por Bou, pero con esta situación de Centurión caída, obviamente la cuestión se complica. Del 9 hay que hablar, pero del Autaro Martínez, porque es el jugador que ahora no está, porque está lesionado, se lesionó justamente contra el DIM, pero hay otro equipo que también lo pretende y es el Atlético de Madrid. El representante del Autaro Martínez, mediados de agosto, va a viajar a Europa para mantener algunas reuniones. Una de ellas es con el Atlético de Madrid. Ojo, hay otro equipo que ya hizo una oferta, o por lo menos le acercó una cifra muy importante a Racing por el jugador, de 12 millones de euros limpios. Estoy hablando del Mónaco. Ah, mirá que bien. Un equipo también importante y también hay un equipo italiano, ese sí, no lo tengo. Pero lo que sí es muy cierto es que Racing deberá mejorar el contrato y subir la cláusula, porque debes tener en cuenta que en cualquier momento van a venir a buscarle a su joven figura, a su promesa, no, realidad. Porque en definitiva ya es una realidad el Autaro Martínez. Te mando un abrazo, José Vito, gracias. Portate bien, José Vito. Gracias.